¿Qué tal amigos de Zona Bunker? El día de hoy yo me encuentro muy contenta, ¿verdad Jocelyn? Estamos felices aquí, bueno, dichosas y seguro ahí en casita nos están envidiando porque nos encontramos aquí en Bunker Fitness y estamos pues con las estrellas de aquí de este gimnasio, los instructores. Así es, el alma del gimnasio la verdad es que me encanta porque bueno, aparte de que son súper agradables y súper atentos, bueno, tienen los conocimientos adecuados para llevarnos a conseguir nuestros objetivos pues mucho más rápido. Claro que sí, los voy a presentar, por ahí tenemos a Javi, Brian, Felipe, Omar y Luis y bueno, ellos siempre están aquí para atendernos y bueno, sobre todo para que ustedes conozcan que ellos son un equipo de profesionales que siempre los van a atender. Y pues yo le quiero preguntar aquí a Luis, Luis, ¿ya cuánto tiempo llevas aquí en Bunker Fitness? Ya voy a cumplir cerca de los dos años que yo llevo al gimnasio trabajando aquí con todo el equipo de compañeros y sí, cerca de los dos años. ¿Y qué tal te has sentido, bueno, pues trabajando aquí con tus compañeros? ¿Sí te han tratado bien? Sí, sí, yo creo que lo primordial en cualquier trabajo es el trabajo en equipo y eso nos ha caracterizado a todos aquí en este gimnasio. Todos nos llevamos con todos. Oye, pues qué padre y eso se nota, la verdad es que aquí hay un ambiente padrísimo entre todos ellos y eso pues es algo que siempre se transmite, ¿no, Jocelyn? Así es y bueno, aquí a mi lado tengo al encargado pues de este gran equipo de trabajo al que pues está al mando de tener un buen equipo. ¿Cómo te has sentido, a ver, con esta responsabilidad? La verdad muy a gusto, este, sí es bonito tener este, o sea, compañeros como todos ellos, como Luis Omar, este, que fuimos los que empezamos desde que inició el Bunker, Luis, este, Javier, Brian, unos excelentes compañeros, este, igual como dice Luis, todos nos llevamos con todos, este, y nos apoyamos en lo que más se pueda. Qué bonito, la verdad es que se ha convertido pues ya en una familia. Así es, Jocelyn, y bueno, pues también aquí me encuentro con Omar al otro lado y bueno, Omar también ya es desde los, desde que inició Bunker Fitness a estar aquí como instructor y pues yo quiero que también él nos cuente un poquito de su experiencia y cómo se siente trabajando aquí para Bunker Fitness. Muy bien, Denise, la verdad me siento muy contento de pertenecer a esta gran familia ya cerca de dos años, trabajando con los chicos desde principiantes, novatos y avanzados, como igual sacamos a competidores aquí también del gimnasio y bueno, muy contento de tener también a mis compañeros como un equipo. No, pues muy bien, y sobre todo pues es eso, ¿no?, que mencionan siempre la palabra familia, equipo y eso es algo bien importante cuando pues se trabaja aquí en ese gimnasio, tener en cuenta eso, ¿no? Así es, y bueno, acá también me encuentro con dos chicos súper guapos y también les quisiera... ¿Quieres que se den una voltecita para todos los que los están viendo? A ver chicos, una voltecita para que vean el paquete aquí. Dos, tres. ¡Híjole! ¡Qué envidia ahí en casita! No, sí, para que allá los que nos están viendo pues se vengan aquí pues para que se echen un taco de ojo también, ¿no? Pues motiva, motiva bastante y sobre todo más a los chicos a conseguir sus objetivos. Y dime, Brian, a ver, ¿qué tan difícil ha sido pues asesorar a las personas y qué tanto te apasiona este trabajo? Pues la verdad no ha sido nada difícil porque pues es lo que nos gusta, ¿sale? Entonces tratamos de acoplarnos con las personas que vienen y pues llevarnos bien con ellos. Tenemos una buena armonía con todos los clientes y pues invitarlos a que vengan y se unan a esta familia. ¡Qué bonito, Denise! La verdad es que a mí me encanta y no hay nada como pues hacer lo que realmente te gusta. Claro que sí y eso es algo que a estos chicos siempre les apasiona y lo transmiten pues con los clientes también y siempre la atención es algo muy padre. Y pues también tenemos a Javi. Así es, a ver, Javi, coméntanos cómo ha sido tu experiencia en Bunker Fitness. Gracias, la verdad muy buena. Retomo dos palabras que dijeron hace rato chicas, chicos, familia y pasión. Yo creo que somos una familia muy comprometida, una familia bastante unida. La prueba es que si tú vienes a Bunker vas a encontrar calidad de servicio, pero sobre todo vas a encontrar a seres humanos comprometidos con lo que hacemos nuestro trabajo. Ahora hay una parte muy importante, pasión. Yo creo que si no tuviéramos la pasión que necesita Bunker no estaríamos hasta donde hemos llegado el día de hoy. Tú lo sabes, ustedes lo saben y yo creo que pues no me queda más que darles las gracias y sobre todo reforzar esas palabras. Somos una familia, no te pierdas esta oportunidad de unirte a esta gran familia y sobre todo recuerda que al llegar acá estamos comprometidos, tenemos una pasión por lograr objetivos. Qué bonito, la verdad es que no existe trabajo cuando te dedicas a hacer lo que te gusta y bueno motivas y contagias de esas ganas y de esa pasión que tú tienes a todos los usuarios de Bunker Fitness. Sí, claro, de eso se trata, de contagiar, tú lo dijiste. Y bueno, también para que la gente que aún todavía no se decide a venir ya a finalizar el año, ahorita hay una excelente promoción también para que se vengan aquí a Bunker Fitness. Y Omar, cuéntanos, ¿qué es lo que Bunker Fitness les ofrece a todos los que nos están viendo? Bueno, al iniciar con nosotros, tu primer plan de entrenamiento, nosotros acoplamos una rutina de entrenamiento y acompañado con una guía de alimentación, lo que es una dieta acomodada a tus necesidades. Si es perder peso, aumentar masa muscular, ganar resistencia, dureza, aumento de masa muscular, pues acoplamos a todas esas cualidades que tú deseas conseguir con nosotros aquí en Bunker. Perfecto, la verdad es que está increíble y ahorita, como les mencionaba, tienen una excelente promoción ya para este próximo año que viene también. Y por favor, Felipe, cuéntanos de qué trata esta promoción. Se trata de la promoción de, la mejor promoción del año, es este, cuatro mil pesos por todo el año. Y siempre, en todos los meses tenemos promociones. Perfecto, bueno, pues ahí lo tienen, así que chequen la página de Bunker Fitness, esténse pendientes de todas las promociones que tienen para ustedes. Y por favor, Luis, pues para todos también que nos están viendo por ahí, invita a la gente a venirse y que se una aquí a Bunker Fitness. Claro que sí, a toda la gente que nos está viendo ahorita por la televisión, invitarlos a que se unan, como dijo mi compañero, a esta gran familia. Horarios de lunes a viernes, de seis de la mañana, a diez y media de la noche. A cualquiera que ustedes vengan, van a encontrar un instructor, a cualquiera de mis compañeros que les va a ayudar a cumplir sus objetivos. Y sábados, en horario de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Pues ahí lo tiene público, así que ya lo saben. Jocelyn, si no aprovechan esta promoción, es que de verdad, pues ya, el que se quedó, se quedó. Así es, la verdad es que no hay pretextos para comenzar súper bien el año. Y bueno, con la asesoría indicada y el gimnasio espectacular, con las comodidades necesarias, que se adapte también a tu ritmo y a tus tiempos. Así que pues te invitamos a ti, que estás en casita, a animarte y a cambiar este gran estilo de vida. Bueno, pues ahí ya saben. Y también, bueno, por favor, comenten a las personas, que ya lo había comentado Omar, pero pues es algo muy importante. Muchos chicos, chicas que nos están viendo ahí en la televisión, tienen objetivos como muy claros, muy específicos. Algunos, perder peso, aumentar masa muscular. Y como lo decía Omar, bueno, también se prepara a personas que quieren competir y pues ir más allá, ¿verdad, Brian? Así es, también podemos acoplarnos a las personas que quieren competir, a las personas que quieren perder peso, a las personas que quieren ganar masa muscular. Al momento de inscribirte en Bunker Fitness, tienes derecho a un plan de alimentación y un plan de entrenamiento, no tiene ningún costo. Entonces los invitamos a que vengan y pues nos visiten, ¿sale? Pues muchísimas gracias, chicos, por permitirnos pues entrar a su hogar, por brindarnos su amistad y pues encantada de tenerlos, de tenerlos cerca. Y pues los invitamos a todos ustedes, pues que también los conozcan. Pues muchísimas gracias, chicos. Y yo creo que todos nos merecen, ustedes también un fuerte aplauso. Así que pues vamos a aplaudirles porque este es un gran equipo. Y pues bueno, sigan con nosotros porque tenemos muchísimas cosas más. Más adelante les vamos a mostrar más aquí de Bunker Fitness, así que no se despeguen. Y si a ti como a mí te gusta la ropa deportiva, te recomiendo que utilices la ropa de Fitness Fashion, la ropa que te hace lucir bonita e impecable. Fitness Fashion, patrocinador oficial de Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!